Estoy muy contento, la verdad nunca lo imaginé. Me acabo de enterar de que es la primera vez que un programa que le llaman Non-Scripted de entretenimiento mexicano está nominado en esta categoría. Todos los que formamos parte de este show de Quién es la Máscara nos tomó por sorpresa. Estamos muy orgullosos del trabajo de todo el equipo.